65 Es oscuro Es esta parte así, se ve todo un manto Uy, llame, llame a Dios Es todo un manto, parece un manto de sangre Lo bueno es que todos andamos en gutarra 10% Si mira pues 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Es fácil que eres Está grabado No, 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 no.